Para eso vamos a hablar con Macarena Chagall, ella es responsable de sustentabilidad y responsabilidad social empresarial de la empresa que gentilmente ya nos atiende. Macarena, buen día, ¿cómo estás? Hola Fer, buen día, ¿cómo estás? Bien, muy bien, gracias por atendernos. No, por favor. Hola Gonzalo. Hola, ¿cómo estás? Bien, bien. Bueno, bueno, gracias por atendernos. Bueno, contanos Macarena, ¿por qué eligieron el aceite para empezar a recolectar y cómo es el proceso? ¿Qué hacen con eso? ¿Cómo está hoy el programa? Bueno, el programa básicamente consiste en recolectar el aceite de uso doméstico, porque veíamos que era un pasivo ambiental que es muy común que la gente lo disponga en las cañerías y que eso llegue a las napas y contamine el agua. Y como desde Bioeléctrica, que es una planta de biogás que lo que hace es generar energía eléctrica renovable, tiene la posibilidad de en el digestor mezclar todo lo que es material orgánico con pasivos ambientales y poder convertirlo en energía limpia. Entonces, creímos que nosotros teníamos como una salida sustentable a este pasivo ambiental que hoy no tiene valor, que la gente lo dispone en la cañería y contamina, nosotros podíamos hacer un programa social, que dé trabajo y que a su vez permita que este pasivo ambiental lo podamos transformar. Esto termina entonces, ustedes recolectan, me imagino, en, por ejemplo, restaurantes de la ciudad y termina en el biodigestor convirtiéndose en energía, en definitiva. Exactamente. Lo que hacemos, tenemos 11 puntos hoy en la ciudad de Río Cuarto y por el día del agua de hoy no hicimos una convocatoria como el año pasado en Plaza Roca, donde convocamos a la gente y le presentamos cuál era el punto sustentable de recolección doméstico, sino que inauguramos un punto sustentable dentro de la planta, porque tenemos más de 140 empleados, entonces consideramos importante también generar la concentración de forma interna. Claro, puertas adentro. Puertas adentro, exactamente. La idea es que un sótropo del programa de recuperadores urbanos pasa por cada uno de estos puntos sustentables. La mayoría están ubicados en restaurantes, en estaciones de servicio, de socios de Bío Cuatro y tenemos en un colegio, en Santa Ufracia, donde hicimos concientización el año pasado con los chicos y le dejamos un punto sustentable. Durante este año... Sí, contanos. No, no, decime, decime. Durante este año que lleva el programa, ¿cuáles fueron los logros alcanzados? ¿Cómo está funcionando? La verdad que, o sea, haciendo el análisis del 2018 fue muy bueno, se recuperaron 2000 litros. Capaz, que suena a poco, pero son 2 millones de litros de agua sin contaminar. Más allá del número, la idea es llegar a la gente y poder concientizarla y a la vez también poder proveerle un punto donde ellos lo puedan depositar porque, o sea, si vos le decís que no lo derramen a las cañerías porque tampoco le provees un lugar donde depositarlo, terminan quedando con las botellas sin saber dónde depositarlo. Por eso nosotros los invitamos a que se acerquen ahí a las oficinas demos en donde está el punto sustentable de recolección doméstica. Bien. ¿Cómo tienen que llevar el aceite? Para que la gente entienda, digamos, el que sale de la fritura, ¿dónde lo ponen? En una botella de plástico, de vidrio no, porque cuando lo van a depositar en el punto sustentable se puede romper, se pueden cortar y puede haber derrame. Tienen que ser de plástico y bien cerrada. Bien. Por eso nosotros reciclamos ese plástico, que lo damos al sótropo para que lo recupere. Perfecto. Macarena, por los números que dijiste, ¿un litro de aceite tirado a la cañería contamina mil litros de agua? Sí, un litro de aceite contamina mil litros de agua. Es muchísimo y no hay concientización sobre esto. Entonces, la idea es, más allá de la salida sustentable a este pasivo ambiental, es también poder concientizar y este año queremos llevar este programa a los colegios, sobre todo al nivel primario, donde tienen más incorporado el chip del reciclado, del cuidar el medio ambiente, que todo eso lo trasladen a su casa y poder proveerles un punto sustentable en cada colegio para que ellos puedan llevar el aceite. Macarena Chagal, muchas gracias por estos minutos y, bueno, ojalá podamos motivar a más personas a que sumen su aceite en alguno de estos puntos sustentables. Bueno, gracias a ustedes. Que tengan buen día. Muy amable. Gracias.